Siguete con tres. Vale, pues una de estas casas nos tenemos que quedar. Están todas destruidas, pero bueno. Nos ponemos por aquí. O en el puente incluso. No. Mira, aquí, aquí. En esta casa de aquí. Mira, ya están por ahí, eh. ¡Qué velocidad! ¡Arriba! ¿Y vendrá para acá, hijo de puta? Ah, me la han quitado de loco. Que coraje me da que... Un arma. Que coraje me da que... Un arma. De veintiséis balas recargue veinticinco solo, tío. ¿En serio te queda uno, eh? Eh... ¿Muerto? Ahora. Están subiendo por la colina, eh. Vale. ¿What? ¡Venga! 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 ¡Que falso! ¡Me ha matado de un tiro! ¡De un tiro de ametralladora! Y al Michael también. ¡Que falso! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez el mismo, bichas! No. Tú no te muevas, eh. Con tus muertos. Cabrón asqueroso. Tú no te muevas. ¿En serio? Nada. No se mueve de ahí, bichas. A nueve de vida. A nueve de vida, bichas. Claro si lo estás reventando, tío. Lo estás reventando, tío. Pero es que no se mueve de ahí, tío. Te da, loco. Mi cuerpo ha molado. ¡No! Otra vez. Que pesado, bichas. Es que ha matado de un toque el cabrón ese. Ese tiene hack. Acuérdate, ese tiene hack. ¡Uuuh! Está matando de un toque. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡La que liao! Toma. Eh, Salas. Estaba muerto, que fuertín. No, no, no. Pero vamos, vamos, vamos. ¿Por qué me están matando de todos lados a mí? ¿Por qué me disparan a mí nada más? Es algo que me cuesta entender. Y otra vez el corgado ese que no se mueve, tío. Bueno, bueno, pero. ¿Para este? ¡No! Nooo, tío. Me ha matado el cabrón. Nooo, otro más, tío. ¡Ah! Puto médico. Oh, esta partida va a costar ganarla. Va a costar porque son todos médicos y no paran de curarse. A cada dos por tres se curan. Y eso te cancela la kill. Eso te cancela la kill. ¡Buena! Como ahora Esperate, voy Tío, hay un montón de peña Hay un montón de peña, eh Está atado a hacer Vamos, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Qué falso, chaval Nuestro equipo no está haciendo absolutamente nada, tío Pero nada Venga, Mad Michael Lo que es nada Venga, Mad Michael Por un fricazo Venga, no me cañáis Imposible Imposible, chaval Lo que has hecho es imposible O sea, te disparo Por la espalda Te das la vuelta y me matas Suele pasar Eh, vayala Eh Vale Gracias Eh, pero vamos, veamos, veamos Veamos a mover la gente con What? Yo denunciadísimo de loco Denunciadísimo de loco Ni se me veía Denunciar Por trampa Por trampa Ya estoy viendo yo Demasiadas cosas raras Demasiadas cosas raras Estoy viendo yo El ice El ese El ice no sé qué Ese está matando a través de la pared Literal, eh Nos están comiendo Nos están comiendo Si quiere ponme Nos están follando Nos están comiendo Por culpa de los putos Subnormales de nuestro equipo Por culpa de los putos Subnormales Vaya follada Yo antes de perder Me voy, eh O sea, yo esta partida No la voy a perder Te lo digo desde ya Antes de perder Me voy Pero por qué no mueren Nada El ice Ese es un campero Ese está usando hack Ese está usando hack, tío Sabe en todo momento Por dónde vas a aparecerle Ese está viendo a través de las paredes Súper fácil ver La mierda que tiene Es súper fácil ver Que es un pedazo de hacker Súper fácil verlo En todo momento Mira, 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 mira Mira, mira En cualquier momento Sabe por dónde le vas a aparecer En cualquier momento Ese tío es un hacker Se le ve a lo lejos, chaval A lo lejos, chaval A lo lejos se le ve ¿A mí me parda? Voy Ah, no La espalda Pero, pero tío, 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 pero tío Vaya follada, vaya follada No, 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 pero es que no es normal, tío Es que no es normal lo que están haciendo Lo que están haciendo no es humano Eso es de robot, tío Aparezco justamente A un metro en nota, tío A un metro en nota, tío Encima, de espalda ahí Para que me mate Perfecto Es que sabe en todo momento dónde estoy En todo momento sabe dónde estoy, tío Es que es muy falso Es muy falso Eh, le he dado llamas a varios tiros, eh A la balda Por la espalda, picha Siempre Venga, tío Y se queda oso de vida, tío Pero esto es de cachondeo, quillo Esto es de cachondeo, tío Pero nuestro equipo ¿Qué está haciendo? Es de cachondeo, tío Vea, vea Uno menos Uno menos Uno muerto Siempre hay uno con la espalda, picha Con la granada de ga que está a 8 km Pero bueno Como tú quieras, picha Si esta partida está destinada que la hagan en ellos Yo no la voy a perder, desde luego En cuanto quede en 95 Hasta luego Hasta luego, Manny Carmen En cuanto que tengo 25 me voy Para tu puta casa Mira como da, mira como da Y me quedo pillado Nada Nada Nada, picha Esta es la última partida que yo voy a jugar, eh Guantísimo Si, yo me iba a ir ya de todas maneras Esto ya es la última Viendo la mierda Que se está viendo Toma, que te jode Los enemigos casi al menos Venga, 457 balas Pero no hace daño No, no se nota Campeando Campeando, Diego Nada Campeando No me puedo hacer nada, picha 22-15 Pero no paro de morir Y no hay médicos para curar Y nada Y nada, tío Venga, aparece, cojones Los años Y yo, es que más no puedo hacer, picha Venga Matar más es imposible Que matar más es imposible, tío Si la gente es manca no es mi culpa, picha Pfff 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quiere matar el pavo ese? No Míralo 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 Quiero que el pavo ese Quillo, es que el mata ese mata de dos tiro, Quillo Mata de dos tiros literal El ice call Es brutal Es súper falso, mata súper robots, tío ¡Vamos, vamos! Mira, he matado al ice-cold, por lo menos. Te follen. Si tienes un pavo con el ice-cold ese, no hay remedio, ¿no? Si la cuestión no es esa, la cuestión es que nuestro equipo es un mojón. Es que no me puedo hacer nada, tío. Los dos de cara y siempre me tiene matado. ¿Qué más no puedo hacer? Mira, 18 veces. 18 veces muerto. ¿Cómo puedo morir tantas veces? Es que no hay médicos, tío. No hay médicos. Todos de apoyo o de asalto.